Hola familia, tú cosmopolita y hola a ti. Si tú que te estás comiendo unos tacos, unos taquirris y estás rompiendo la dieta, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Como muchos sabrán, soy mexicano y es... Muchas gracias, muchas gracias por recordármelo. Este fin de semana he ido a un restaurante mexicano y me soltó toda la dieta. Gracias por describirme así. Cruel, eres muy cruel. Muchos sabrán, soy mexicano y estoy orgulloso de serlo. Es por eso que hoy te presento. Siento en cosas por las que México es un país increíble. Vamos allá, que es un 101. ¡Adelante! Si eres de otro país, te invito a que vengas a México para que te consintamos. Y si eres de México, este video te hará sentir muy bien. Ahora sí, comencemos. México tiene la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. En este país nacieron los mariachis, con los cuales se puede ir a dejar serenata a las personas amadas. También tiene a Cancún, donde encuentras de las mejores playas que existen. Uf, Cancún, Cancún, qué ganas de... De ver, es que... Fijaos, es que es preciosa. ¡Cancún! ¡Cancún! ¡Te quiero visitar, Cancún! En este país se prepara el moli. Este plato está hecho a base de chiles, semillas y condimentos. Y es... ¡Qué buena pinta! No lo he probado, pero quiero. El moli, lo quiero. I love you. Bastante delicioso. También se prepara el pozole. Ya sea rojo, blanco, verde, de pollo, de puerco, de guerrero, de Jalisco. Bueno, es felicidad en un plato. Los centros históricos de las ciudades están llenos de arquitectura colonial, que te llevan al pasado. Para tomar está el tequila. Por excelencia, el licor nacional reconocido y amado internacionalmente. Sella amistades y desaparece el dolor de los desamores. Mmm, tequila. Aquí lo probamos mucho, ¿eh? El tequila. Los fines de semana, por la noche, el chupito, el típico es el de tequila. Curarte la cruda después de una borrachera es todo un arte mexicano. Y para esto están unos chilaquiles picocitos, un consomé y una cerveza ligera. Y como arte de magia, devuelve el alma al cuerpo. Tiene increíbles paisajes naturales. Definitivamente, a donde vayas, mirar es todo un espectáculo. El Día de Muertos. Una increíble tradición mexicana para recordar a nuestros seres queridos ya muertos entre fiesta, música y baile. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Y me parece espectacular. Algunas cositas ya me conozco. Sí, sí, estoy aprendiendo de México. Me sé algunas cosas. Sigamos. Las Calendas. Donde la gente sale a bailar por las calles, seguida por músicos y repartiendo comida y bebida gratis. Música, ambiente, comida, bebida. ¿Qué más se puede pedir? Nada. La Guelaguetza. Donde varios pueblos indígenas presentan sus bailes, su cultura y tradición. El arte en México es inigualable. Con artistas como Diego Rivera y Rufino Tamayo. Escritores como Octavio Paz y Juan Rulfo. Y músicos como Quirino Mendoza y Rubén Fuentes. Las artesanías son de las cosas más variadas. Van desde canastas, rebozos, bordados, ollas, etc. Los tamales de chepil, de rajas, de moli, de dulce. Nos causan un extraño placer con solo desenvolverlos. Los bosques de la Reserva de la Biosfera de... Pero, 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 ¿eso qué es? ¿Qué pintaza que tiene eso? No lo había visto nunca. ...de Michoacán, los cuales se pintan de naranja en el otoño. Pero no por sus hojas, sino por la espectacular llegada de las mariposas monarcas. El Golfo de Baja California en México también recibe a las ballenas grises, que llegan para tener a sus crías durante todo el invierno. Los cenotes de Yucatán, que nos llevan a nadar a lugares mágicos. ¡Guau! Eso es espectacular, ¿eh? Vamos, un bañito. Yo hay un bañito con mi cuerpazo que tengo. Y ya tengo ganas de quitarme la camiseta e ir hacia allí, ¿eh? Una moleda de quitarla aquí, es tranquilidad. Pero tengo ganas de ir. El pulque, que es conocido como la bebida de los dioses y cuyo origen es prehispánico. Chichen Itza en Yucatán es uno de los principales sitios arqueológicos en México y una de las siete maravillas del mundo. Sí, sí, de esto he visto imágenes y de verdad que tengo unas ganas muy, muy, muy reales de llegar allí y verlo por mí mismo algún día. Las fiestas patronales son de las mayores tradiciones de los pueblos indígenas en México y pueden durar hasta siete días. ¿Una semana seguida de fiestas? ¿Dónde hay que firmar? Posadas llegan para dar un recorrido por las casas mientras se canta para pedir posada. No importa el frío, todos sabemos que vale la pena cuando al final sirven la cena y regalan dulces. Las bodas son especialmente increíbles en México. La celebración incluye música en vivo, la dote para la familia de la novia y mucha comida para los invitados. Pero lo mejor de todo es ver el amor entre los novios. Los bailes tradicionales. Cada estado tiene una gran variedad de bailes y danzas propias. Y cada uno tiene su propio vestuario, música, significado y tradición. La UNAM. La máxima casa de estudios mexicana es una de las 100 mejores universidades del mundo. Y también sus instalaciones son uno de los campos más grandes con una increíble diversidad cultural. El humor mexicano. Es un distintivo a donde quiera que vayamos. Aún en los peores momentos, siempre hay que reír. Los regionalismos. A huevo. Güey. Chido. Todas estas palabras que expresan sentimientos únicos e intensos. Aquí han llegado aquí a España y las conocemos. La lucha libre. Es una traición en México y los luchadores como el santo tienen estatus de leyenda. La ropa típica. Hermosa, compleja y variada. Refleja la identidad de cada uno de los rincones de México. Y muy colorida. La comida callejera. En este país nunca te vas a morir de ahí. A donde vayas, siempre va a haber algo que te quite el antojo. Ayer justamente lo estaba hablando con un amigo que ha ido a México varias veces. Que es una pasada y es espectacular. Las frutas y verduras frescas son una bendición. Son muy saludables y más baratas que casi en todo el mundo. Las quesadillas. El queso en las quesadillas nos divide. Pero las quesadillas con él o sin él son todo un manjar. Cholula. La ciudad que casi tiene una iglesia por día del año. El cielito lindo. Es una de las canciones más hermosas del mundo. Y provoca un gran sentimiento cada vez que un mexicano lo escucha. El cielito lindo. Me lo apunto. Me lo apunto. A ver qué artistas reaccionan. A ver qué artistas la cantan. Me lo apunto para un próximo vídeo. Vamos. Iguacán. Es llamada la ciudad de los dioses. Conserva los vestigios de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. El castillo de Chapultepec. Es el único castillo real en América. Los dulces regionales. Desde menguanitos, alegrías, palanquetas, merengues, cocadas, oleas, pulparindos, miguelitos, morelianas. Deliciosos. Uff. A ver, a ver. Yo tengo que hacer un vídeo sobre eso. No es por nada. Pero yo tengo que hacer un vídeo de dulces mexicanos. Que ya toca. Me lo habéis pedido algunos. Las enchiladas. Algunos les gustan dulces, otros picantes, pero en todas sus variedades son deliciosas. El café de olla. Es el mero, mero, mero café. El chocolate. Otro de los mejores regalos de México para todo el mundo. Ya sea en barra o en bebida, simplemente es el cielo en tu boca. Las momias de Guanajuato. No hay que ir a otro país para ver momias. Basta con visitar el Museo de las Momias en Guanajuato. Uy, qué mal rollo, eh. Qué mal rollo. De esto he buscado información para hacer un posible vídeo sobre esto. Pero es que me da muy mal rollo. Me da miedito. Me da miedito. Las leyendas. Desde pequeños escuchamos estas historias de nuestros abuelos, padres o maestros. Llenas de misterio, terror o amor. Fueron los cuentos que marcaron nuestra infancia. Las telenovelas. No hay como el drama que se avientan en las novelas mexicanas. En serio. Ningún mexicano entiende por qué todavía no han recibido un Oscar. Aquí se ven muchísimo. Aparte de las películas, las novelas. Recuerdo novelas mexicanas que veían mis padres. Los cabos. Unas playas relajantes que te llevan a la alegría y a la paz. El pan. Tan variado como la gente misma. Hay dulce, amarillo, de yema, en fin. No hay como meter el pan en el café antes de morderlo. ¿Sabéis la cantidad de comida que estoy viendo con una pinta exquisita que no he probado? Tengo un mundo entero de nuevos sabores y sensaciones que quiero vivir. O sea, es como volver a nacer. Es como volver a nacer esto. Los chiles en hogar. El platillo representativo de Puebla. Es tan elegante como delicioso. El Estadio Azteca. Un monumento construido para que miles de almas vivan al mismo tiempo la emoción de un partido. Sobre todo cuando pierde la América. Las mañanitas. No hay mexicano que no haya despertado el día de su santo con una serenata de familiares y amigos. Gracias por los vídeos que me enviasteis de las mañanitas en mi cumpleaños. Me encantó. Las tlayudas. Es la delicia oaxaqueña más popular. Con el tamaño ideal y la combinación perfecta de maíz, frijol, carne y salsa. Los chiles. Espera, espera. Pero he visto insectos. ¿No? Ponerlo hacia atrás. Sí, son como cucarachas. Las tlayudas. Es la delicia oaxaqueña más popular. Con el tamaño ideal y la combinación perfecta de maíz, frijol, carne y salsa. Carne de insecto, ¿no? O sea, tendrá carne, pero también carne de insecto. Yo he probado algo. He probado unos gusanos así secos. También me gustaría probar insectos y grabarlo. Bueno, veremos. Los chiles. Ya sea en salsas, rellenos, en polvo o solos. Por supuesto, los chiles. No importa la presentación. Sin ellos, la comida no está completa. Los boleros de zapatos. Son mucho más que especialistas en dejar relucientes tus zapatos y hacer muy buena plática. El nevado de Toluca. Rodeado de uno de los más bellos escenarios del mundo. Los amantes más famosos de México. Antes de la Cenicienta, esta fue la primera historia de amor que escuchamos. La Riviera Maya. Con sus aguas azules y arena blanca es el paraíso caribeño. Pero, pero, paraíso, paraíso. Por favor, por favor, ponerme los dientes largos como siempre yo aquí. Y poder ir a México. Siempre me propuesto. Y ya que triunfe en YouTube a EY a México de cabeza. Los juguetes tradicionales. No fuiste niño si no te golpeaste con un valero, te metiste una canica a la nariz, hiciste un truco con un yo-yo o cocinaste con trastecitos. La cerveza corona. En México y el mundo, esta es la cerveza. Aquí se vende bastante. Se ve mucho. Los alebrijes. Figuras fantásticas y bizarras son toda una cultura. Los tacos. Tengan el relleno que tengan, ya sean dorados, ahogados, blandos. No solo los mexicanos los amamos. Por favor, que los he probado en varias ocasiones en varios restaurantes mexicanos. Por favor, comentarme. He ido a varios restaurantes mexicanos aquí en Valencia, en España, en Valencia. Pero me gustaría que los mexicanos que viven aquí en Valencia o han vivido, me recomienden, por favor. Cuando hablé de Bolivia, ya lo han hecho, me han recomendado varios. Necesito restaurantes mexicanos que me recomendéis. Acapulco. El paraíso en el estado de Guerrero. Es una de las zonas turísticas más conocidas en todo el mundo. La quebrada. Son los 45 metros donde solo los verdaderos clavadistas se atreven a saltar. Los frijolitos. Podría ser una comida muy elegante. 9 de cada 10 comidas en México se puede acompañar de esta delicia. Las tortillas calientitas. Solo los mexicanos conocemos el placer de comer una tortilla recién hecha bajadita del comal. El árbol del tule. Es una huehuete de más de 2.000 años de antigüedad. Y su tronco tiene el diámetro más grande de todo el mundo. Vale, estamos hablando del árbol más ancho. El tronco más ancho del mundo. Museos. México es uno de los lugares con mayor cantidad de museos en todo el planeta. Los raspados. Clásicos de un paseo de verano. Hielo rallado y jarabe de sabores. Los helados. Tiene buena pinta eso. Dulce, sabrosón y granitado. Clotes y los esquites. Ya es en vaso o en un palo. Con mayonesa, bastante queso y chilito en polvo. Son de las mejores botanas del mundo. El Palacio de Bellas Artes. No solo es la máxima casa de la cultura en México. Es el lugar de encuentro de grandes estrellas y grandes amigos. Los héroes. La historia de nuestro país y nuestra identidad. Se construyeron con la lucha y la sangre de grandes mujeres y grandes hombres. El grito. La conozco, la conozco. Me recomendasteis el vídeo y reaccioné aquí en YouTube. Cada mexicano se prepara para que, en la medianoche, entre el 15 y 16 de septiembre, grites a todo pulmón. ¡Viva México! Los sombreros de charro. Es algo inexplicable, pero todos nos sentimos un poco más mexicanos cuando los traemos puestos. Los charros. Son los vaqueros mexicanos. Elegantes y diestros. Verlos montados en caballo es toda una experiencia. Y, obvio, también las hermosas adelitas. Las cuales son hermosas por fuera y muy fuertes por dentro. El quesillo. Llamado por muchos como queso Oaxaca. Es una delicia y el acompañante perfecto para cualquier platillo. ¿Pero qué pinta tiene eso, no? Yo, sin saber a qué sabe, de verdad, tengo tantas cosas que descubrir. El atole. Es una bebida hecha a base de maíz o de trigo. Que tiene toda una gama de sabores. Pero sin el cual, el desayuno no es desayuno. Los mercados. Clásicos en cualquier estado de la república. Uno no simplemente compra el mandado. También sale a vivir el momento. El ajusco. Ese que cada cierto tiempo se deja ver nevado. Y sus hermosos bosques son algo que vale la pena ver. Cri cri. El mismo que nos enseñó las vocales. O que el caminito a la escuela no es tan malo. Caminito de la escuela. Los xoloixcuincles. Son los perros de raza mexicana. Y los guardianes de las almas de los muertos. Eh... Son peculiares. Son muy bonitos, pero... ¿No tienen la cara como un poco de gato? ¿Parecen un poco gatos? Es como una mezcla. La cara, una mezcla de perro y gato, ¿no? Es muy curioso. Las lenguas indígenas. En este momento hay 65 lenguas vivas registradas. Pero cada una tiene decenas de variantes. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Hay que cuidar la diversidad lingüística. Hay que cuidarla. El papalote museo del niño. Parece que no fuiste a la primaria si no visitaste alguna vez una sede de este museo. Los nacimientos. Son una traición navideña esperada por todos. Incluso puede faltar el árbol. Pero no el nacimiento. Las ferias. Uno no conoce lo que es la adrenalina hasta que no te subes a estos juegos mecánicos que no llevan cinturón de seguridad. Los heladeros. No pueden faltar en los parques y las plazas. Y es una ley que las paletas de leche sean dos pesos más caras que las de agua. Sí. Hay alguien inmortal en el mundo. Y ese es nuestro chabelo. Cicatela. De las mejores playas del mundo para surfear. Bosque petrificado. Es uno de los más grandes y misteriosos del mundo. Espera. ¿Cómo que bosque petrificado? ¿Me estás diciendo que bajas al mar y ves una especie de bosque ahí o algo? ¿Qué sucede? Explicármelo, por favor. Por favor, decírmelo en comentarios. Me interesa mucho. La ciudad colonial de Zacatecas. Es la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Una de las más hermosas de todo el país. Reserva de la biosfera de Ría Calestún. Hogar del mejor espectáculo color rosa gracias a los flamencos. El sótano de las golondrinas. Son 376 metros de caída libre al corazón de la tierra en San Luis Potosí. ¿Eso se puede visitar y hacer? Yo tengo mucho vértigo, ¿eh? Tengo demasiado vértigo. Pero bueno, si estás bien atadito y tal, eso se puede hacer. Los canales de Xochimilco. No hay como dar un paseo en este lugar. El ajolote. Es el anfibio eternamente joven y 100% mexicano. Esto lo he visto en fotos. No sabía qué era de México. Pero he visto alguna foto o memes por internet. Representante del dios Xolotl, hermano de Quetzalcóatl. El paseo de Reforma. No solo es la avenida emblema. También ha sido la sede de diversas manifestaciones, celebraciones populares, conciertos y actividades cívicas. El ángel de la independencia. Se encuentra en la glorieta de paseo de la Reforma. En realidad, se trata de una estatua de la victoria. Por lo que ahí se va a celebrar nuestros triunfos. La carne de Sonora. El norte de México, en especial Sonora, se distingue por increíble calidad en la cría de ganado. ¡Qué pinitaza! Y no solo es apreciado en México, sino en todo el mundo. El guacamole. Es un aderezo a base de aguacate, pero es el mejor acompañante para la comida típica. Lo he probado varias veces en buenos mexicanos, como lo hacen. A veces grabo... Yo normalmente grabo por la mañana, pero ahora estoy grabando por la tarde-noche y me está entrando hambre de cenar. Tengo ahí unas pechuguitas ahí esperando, pero como continuéis así, voy a tener que buscar algo más para saciarme. Desde tacos hasta consomés. Calimán. No necesitamos más superhéroes que este, el famoso Hombre Increíble. Ah, que tenéis un superhéroe llamado Calimán. Vale, primera noticia que tengo. Las peregrinaciones. México en su mayoría es católico, por lo que esta religión es muy importante en la tradición. Durante ciertas fechas, las personas viajan a lugares sagrados de todo el país como una forma de expresar su fe y su devoción. El ingenio. Si algo distingue a los mexicanos, es su capacidad para solucionar problemas de las formas más creativas. Ah, pero eso es un columpio. ¡Qué fuerte! La bandera. El verde, el blanco y el rojo son la mejor combinación de esperanza, paz y sacrificio que ha distinguido al país desde su fundación. Los amigos. No hay como tener amigos mexicanos. Son aquellos que no pagan tu fianza, sino que te acompañan a la celda. La gente. Obviamente no hay México sin los mexicanos. Gente cálida y hospitalaria. Llena de contradicciones y de tradiciones hermosas. El amor. El mexicano vive el amor muy intensamente. Somos celosos, entregados y muy comprometidos. Y cuando amamos, no lo hacemos a medias tintas. O no amamos nada, o amamos demasiado. Bueno familia, estas son 101 cosas por las que México... Bien, me voy enterando más y me voy enamorando más de ese maravilloso país que es México. Señores, ya está... Señores, ya estoy totalmente convencido para ir. Otra cosa es que en un futuro pueda cumplir el sueño. Me ha encantado saber más sobre México. Algunas cosas ya las sabía porque me las habéis contado cuando me habéis buscado por Instagram. En los comentarios de los vídeos y porque ya... Y también porque me habéis recomendado una serie de vídeos que ya he reaccionado y contaban algunas de estas. Algunas de estas 101 cosas por las que México es un país increíble. Y México, por lo que parece, sí que es un país increíble de verdad. Que puedo conocer muchas cosas que me gusten y en el que puedo empatizar con muchísima gente. Nada más, me despido. Si os caigo bien, ya sabéis, suscribiros al canal, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.